Arranca los competidores de la tercera competencia, la partida es algo lenta para el 4, King of Chaos, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte de central de la cancha, Day of Jor, a tomar la punta, ataca por la parte interna del ejempar Red Jack, viene a presionarlo, hace lo propio por el centro de la cancha, el caballo Strasbourg, junto a él aparece el número 4, King of Chaos, dejando en el penúltimo lugar al 2, el ejempar Refua, y en el 3, el caballo Hayden Plant, se ha quedado en la última colocación, por fuera Strasbourg, por dentro Day of Jor, pelean cabeza a cabeza en 24-1, el primer cuarto de milla, King of Chaos, está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Refua, luego trata de movilizarse Red Jack, mientras que el ejempar Hayden Plant, el número 3, está último, pero se viene acercando y está solamente 5 cuerpos en el primer lugar, por dentro Day of Jor, por fuera Strasbourg, pelean cabeza a cabeza, Refua, viene a presionarlos, por la parte de central, está en el tercero muy cerca, en el cuarto aparece King of Chaos, en el quinto Hidden Plant, y continúa Red Jack, en la última colocación, 47-1 para la media milla, Refua, por la parte interna, intenta desplazar a Day of Jor, que se resiste, por la parte interna, en el tercero mejora King of Chaos, en el cuarto queda Strasbourg, en el quinto Hidden Plant, y continúa el 1, en la última colocación, se defiende, Refua por fuera, Day of Jor, por la parte interna, vuelve a la pelea, en 1-11-4, para los 6 furlong, cuando ingresan ya, a la recta final de Goffrey Impar, Day of Jor, con Paco López, toma la punta, Refua, queda en el segundo, el pescuezo, domina Day of Jor, vuelve, Refua, por la parte externa, contra el puntero, Day of Jor, con Paco, Refua, con Miguel Ángel Vázquez, vuelve, por la parte externa, contra el puntero, pero tarde, ganó Day of Jor con el mexicano, segundo Refua, tercero King of Chaos, cuarto para el Jemper Strasbourg. Gracias por ver el video.